Amichis Comenzó la parte final del aniversario Parte final, vale, luego viene la parte de X Chavales, luego viene la parte de X No os preocupéis, pero esta es la parte Final del aniversario, la otra es una parte Extra, vale Que está más fuera del aniversario que dentro Pero bueno, a ver si hay alguna Sopresilla, no gente Esperemos, deseemos que sí Como siempre ya sabéis chavales, los que estéis en casita Podéis dejar ahí un like a flama Suscribiros al canal Y esas cositas, tenemos ahí a Gogeta Super Saiyan 4 Y a Gogeta Blue Disfruta de las nuevas luchas Z-Extremas Yo solamente quiero saber, gente, solamente quiero saber Si nos ponen ya el eventito sorpresa O no, vale Música a fondo especial, vale, va a estar sonando El Hala, Chet, Hala Si lo queréis escuchar, pues ponerle música al móvil Lo vais a tener en el menú principal, vale Está chetao eso, está guapo Está guapo, vale Las misióncitas Ya están disponibles, vale Tramsi, hermanos, muchas gracias por la suscripción Las Fren Summon, gente Las Fren Summon, vale Ya están disponibles Podéis sacar el de Kais Mañana Vídeo tirando Podéis tirar las de 2000 Que son una basura O podéis tirar las de 20.000 Que son God, vale Ya estáis entendiendo por dónde hay que ir, vale Hay que tirarle aquí Está chetao eso Está chetao, gente Está muy chetao Está chetao, muy chetao Mañana me subo toda la box Super ataque al 10, 20, lo que sea Brutal Eh, qué más El cooperativo este Que creo que esto más que cooperativo Bueno, sí Ahora es full cooperativo Si no recuerdo mal Creo que ahora simplemente cuentan Eh, stage Que completemos entre todos Vale, creo que hay una misión muy loca De 500 millones O algo así por el estilo De completar stage Algo así por el estilo, eh Vamos a ver que Vamos a ver que pone Porque creo que esto ya está disponible Creo que ponía las dos Pero son misiones en general, vale Es Simplemente misiones cooperativas Vale Estos son las individuales Que hay que jugar 40 stage Uno de los eventos que te indican Y Esto aquí, chavales Que es completar 10 millones de veces Vale, me he colado con los 300 millones de veces Eh, sin más Eh Los eventos nuevos ¿Vale? Los Ezas nuevos Los extreme zeta arias Y demás Se completa en un momentito Vale, vale, vale Vale, sin más ¿Vale? Los eventos de la parte 3 Tampoco hay que rayarse mucho, ¿ok? Eh Los completamos Pum, pum, pum Pa'lante Venga, va Me están dando misiones, chavales Porque hay misiones por hacerle a los personajes rainbow Los de free to play del aniversario Y demás, ¿vale? Ok Eh La extreme zeta aria ya está ready Eh El vellito y el gogueta Eh Que os he subido un videito Esta tarde ¿Vale? Ya lo tenéis ahí ready La red zone Los últimos niveles Ya tenéis el banner también De la red zone Creo que no No debería estar actualizado Ni nada por el estilo Aquí lo tenéis Eh Los banners Más lejos imposible Vale Eh Los LRs Pues simplemente aquí os pueden salir LRs de GT Que solo está el trío de GT Que va a tener ETH en la versión japonesa y Super 17 Y aquí tenéis todos los LRs de películas ¿Vale? Eh Creo que hasta el Gohan Tech Si no me equivoco A lo mejor habrá alguno más Pero bueno, está muy bien Te puede sacar el Yanemba de gratis ¿Vale? Así que está chilling Vale, sí Y el Baby Gracias El Baby Jetta Eh Sacar al Yanemba obviamente es lo mejor de la historia Pero no te garantiza SSR No garantiza absolutamente nada ¿Vale? Por lo tanto Pa'lante ¿Qué más? Sácame cosas Sácame cosas Sácame cosas Sácame cosas Eh No tiene pinta que va a estar la sorpresita ¿No? La parte EX debería comenzar en una semana Gente ¿Vale? El aniversario termina el 9 Y la parte EX comienza el día 7 Así que Ojito con eso El Chain Battle Comienza A las 8 y media de la mañana ¿Vale? Eh Esto que ya lo tenemos permanentemente abierto O sea Reset de piedras de este evento Así que podéis meterle caña Más misiones del Goku Event Más misiones del Vegeta Event Yo tengo que completar todavía el de GTA Heroes Con este Vuelve el eventito este Para aquellos que no sabéis farmear este LR Se ve bonito No voy a decir que es bueno Pero se ve bonito Y ya está, ¿no? Y ya está Uff Qué ganitas de la sorpresa, gente Yo de verdad ¿No está la peliculilla? A ver, a ver, a ver Hay peliculilla, eh Estoy convencido de que hay peliculilla Esto no lo van a tener que dar de fondo también No recuerdo bien bien el cómo Pero hay peliculilla Hay peliculilla, gente Sin más Esto es un poco la parte 3 del aniversario Ya es la parte final, ¿vale? Gente O sea, ya es El adiós O sea, como veis Dura 9 días Que es literalmente una tontería Eh Ya están aquí todos los eventos disponibles Perfecto La campaña ¿Vale? Ponen los banners Más misiones Friends Summers Y esto, de verdad Esto Se resetea Se resetea con el mes No con el aniversario ¿Vale? Si os fijáis No estaba en las news del aniversario Sino Y sin más Ahora tenemos aquí a Goku Esto es algo mensual Y subirá a Goku con Gohan ¿No? En la nube y tal No hay peliculilla Pues me suena que había peliculilla Chavales Las piedritas Pum Hasta luego Nadie va a abrir line Porque yo no tengo line Dame mis 3 piedras Y poco más Se hizo corto el aniversario Gente Se hizo muy, muy, muy corto El aniversario La verdad No hay absolutamente nada nuevo ¿No? Gente No pueden hacernos esto ¿Vale? No pueden hacernos esto Yo no puedo morir así De la intriga Gente No puedo morir así De la intriga El día 7 Chavales Vamos a tener El Eza de los Super Saiyan 4 ¿Vale? Insisto El aniversario se acaba el día 9 Vamos a tener El Eza de los Super Saiyan 4 El día 7 Vamos a tener también 5 boost En vez de 3 Los vamos a tener también A mitad de tiempo Y creo que habría Alguna cosita más Dejármelo Acabar de mirar Porque está chetado ¿Vale? Está chetado Tenéis ya la multi disponible De los 77 Todo el rollo En plan tenéis todo eso Disponible ya Lo único que vamos a tener Que esperar Para la parte EX Pues eso ¿No? Un último login bonus Que literalmente dura Nada Esto de los boost ¿Vale? Que pasamos de tener 3 A tener 5 Y el recovery time Lo acortan Esto Que ya nos lo han puesto Ahora Por lo tanto Va a ser un sustituto A esto Los Super Saiyan 4 Y el temita De la raid ¿Vale? Que esto Bueno Pues ya llegará ¿Vale? Esto ya llegará Ya lo anunciarán Son 200 piedras Son 999 niveles Que hay que completar ¿Vale? Hoy creo que el Datruz Ha puesto en Twitter Que son 18 horas Pues ese día chavales El día que tengamos Esto 18 horas de streaming Completándolo ¿Vale? Sin más Empezar por donde queráis Gente Yo recomiendo Eldercaise Es gustoso Me voy a tirar una multi A ver que pillamos De primeras A lo mejor no pillamos Absolutamente nada Pero Lo bueno de tirar La multi de 20.000 Gente Es que los personajes Van con Awakened ¿Vale? Los personajes Van full con Awakened Por lo tanto Te tocan ya Los personajes En SSR Que eso está chetado En plan Si me tocará Por ejemplo Un Goku Pues lo podré utilizar Para Eldercai Mira Este ya me sale Con el Awakened Bien hecho Este me sale En SSR Chichi A subir Superataques De Chichi Otro es Del Caidormido Quiero Quiero algún personaje Bueno Sin más Y lo bueno Que estos personajes Que nos tocan así En R Los podemos vender A la tienda de Baba Muchas gracias Rippy Por la suscripción Los podemos vender A la tienda de Baba Que de normal No podemos ¿Vale? De normal Creo que deberíamos De poder venderlos Exacto Los tenemos aquí Así que nos vamos a hinchar A pillar Personajes A pillar Puntos de Baba A pillar Eldercais Y A pillar Absolutamente Nada Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Bye Bye Bye